hola a todos soy veros y bienvenidos de nuevo a europa universalis bienvenidos de nuevo a esta partida con etiopía en la que bueno pues estamos en modo recuperación después de esta guerra contra marawi y contra españa que conseguimos en la que conseguimos defendernos la verdad que esta partida estamos siendo unos supervivientes entre el otomano y ahora marawi y castilla pero bueno de momento estamos estamos aguantando bien tenemos por recuperar 5.000 58.000 de soldadesca así que vamos a darle a play a velocidad 4 a intentar recuperar esta soldadesca a seguir confiscando tierras mientras podamos vender títulos una vez que confisquemos tierras de nuevo y pues nada a continuar con esto vamos a quitar esta deuda que tenemos con los burgueses para más profesionalismo y vamos a dar la play próximo objetivo pues nada de defendernos de una posible guerra contra el otomano que de momento está en guerra contra albania venecia austria y estados pontificios pero bueno en cuanto en cuanto termine esta guerra es probable que nos ataquen a nosotros así que tenemos que estar preparados para ellos así que a ver si recupero la soldadesca rápido porque es probable que entremos en guerra contra ellos en breves de momento como está el otomano en soldadesca bueno está tocadillo en soldadesca en profesionalidad está al 50% por lo que ha quemado soldadesca una vez y bueno pues está en cero de soldadesca ahora mismo el otomano es buena oportunidad para atacarle pero siempre que tengo buenas oportunidades para atacar al otomano estoy en cero de soldadesca en este caso pues lo mismo así que nada vamos a esperar recuperar nuestra soldadesca al máximo y pensamos a ver cuándo atacarle al otomano en una ocasión en la que él esté en guerra contra otra gente en una guerra tocha pues atacaremos por la espalda así que bueno de momento aquí tenemos nuestra flota que vamos a dividir a la comercial por supuesto y la vamos a poner a proteger rutas comerciales en bujarat y a seguir pues ganando dinerito cuando ganamos 1 con 18 al mes por cierto no tenemos todavía las fábricas nos cuestan ya las tecnologías un 40 por ciento más y cuánto nos queda para poder incorporar las fábricas bueno se siguen expandiendo por nuestro territorio pero las tiene todo el mundo menos yo que bien todo el mundo tiene la fábrica menos yo qué bien todo no esto lo que pasa en la dificultad difícil vale ejecutar a los individuos problemáticos los 700 educados pues prefiero ejecutar a los individuos problemas problemas y y subir de nuevo la estabilidad manualmente vamos con ello y bueno pues ya estaría viendo en un pueblo honorable 20 prestigio mira pues casi nos ponemos en 100 de prestigio ya estaría bien de incorporar la fábrica la verdad que no estaría mal pero claro me cuesta 2000 educados que no tengo ahora mismo así que hasta que no confisque tierras y venda títulos de nuevo ni me va a poder acercar estos 2000 educados que me piden incorporar la fábrica a ver si se expanden un poco más y me cuesta más barato todavía en nuestra españa con aragón y españa ha acabado vale después me sale un evento perder 10 de prestigio 50 poder administrativo post prestigio porque estoy ya casi al máximo vale a ver si se sigue expandiendo un poquito más como digo las fábricas por aquí y puedo con ello incorporar la más barata pero no veo que esté muy cerca incorporarse bueno aquí 94% ahí se va a incorporar pronto pero bueno en sitios que va a tardar bastante todavía en incorporarse las fábricas así que de momento pues no las podemos incorporar somos la el único país del mundo que no las tiene vale hemos dejado de mejorar gracias con hasha querría ser mi aliado hasha alianza no no por poco alguien que quiera ser mi aliado pues hasha es el más cercano y no quiere serlo así que pues nada continuaremos de momento pasando los días el otomano ya ha terminado su guerra con austria sas madre mía sigue comiendo ese territorio por ahí de austria y de esta zona y como veis está muy pero que un fuerte lo tomando por esta zona así que pues cada vez más fuerte lo tomando va a ser intratable 94.000 de soldades que haya el otomano y con 50 profesionalismo madre mía va a ser complicado atacar al otomano bueno veremos a ver por qué ha dicho que correrá la sangre el otomano contra alguien no sé contra quién era y vamos a seguir avanzando en ideas comerciales o esperamos a subir la tecnología diplomática pues vamos a ir tirando por la a acabar las ideas comerciales al ser posible venga menos más alcance comercial venga vamos a ir terminando las ideas comerciales cuanto antes y ya iremos subiendo la tecnología diplomática en otra ocasión vamos a reducir vamos a sabotear el reclutamiento otomano que esto nos va a dar le va a dar menos recuperación de soldades que demás corre la sangre entre el otomano y harsha o menos mal que no me ha aliado con ellos vale le hemos saboteado el reclutamiento con lo que le hemos bajado un poquito la recuperación sólo es acá y ahí está actualmente en guerra bueno hasta hasta en guerra contra baluchistán y bujarat vale los comerciantes locales pide ayuda a baluchistán sí que siendo mi aliado sí y majafajal y también que son estos de madagascar vale mandales todo lo que necesiten a los comerciantes y educados o más distribuido locales menos bienes producidos por prefiero esto tienen bastante dinero como para financiarse esas defensas ellos mismos ya que nosotros pues no no podemos ahora mismo financiarlo porque de hecho estamos empezando a perder dinero y no sé a qué se debe esta pérdida momentánea de dinero por cierto tengo aquí en un par de ejércitos que no están porque claro ahora tengo que mantener todo este ejército claro ahora que ya lo tengo recuperado al completo vale este par de ejércitos uno le va a poner por lo menos un líder a uno de ellos bastante bueno me ha salido y vamos a seguir consiguiendo profesionalismo cuánto vamos en profesionalismo 4 con 73 bueno mejorable todavía en un año podemos empezar a confiscar tierras y a vender títulos porque necesitamos incorporar las fábricas vale pues el otomano ataca a jasa también y bueno pues nada se va a terminar de comer al dejarse el otomano así que nuestro único posible aliado ya no va a poder ser nuestro aliado no me va a liar con él porque va a ser destrozado entre el otomano y baluchistán que bueno me apetece que lo destroce baluchistán porque es mi aliado y bueno pues cuanto más fuerte sea mejor etiopía gana ingresos en tiempo de bonanza más poder comercial en etiopía mira eso me va a mejorar un poquito económicamente el ganamos un ducado con 25 bueno podría ser peor ganamos por lo menos algo de dinero vale vamos a ya estamos empezando a recuperarnos en soldades caeso bueno también protestas entre los burgueses regimientos o autonomía local mira vamos a subir la autonomía y la bajamos manualmente de hecho tengo varios territorios en la que bajar autonomía así que aprovechamos para bajar autonomía en todos los territorios en los que podamos hacerlo que hay varios territorios con la autonomía bastante alta los bajamos a la autonomía y bueno me pide acceso militar karaku y un look contra jasa lo vamos a rehusar jazz contra jasa lo vamos a rehusar acceso militar fast contra jasa todo el mundo atacando a farsa a la vez que bien se han puesto todos de acuerdo para atacar a farsa pues a jasa menos mal que no me ha liado con ellos no voy a dar acceso militar para atacar a jasa actualmente vale por cierto el ancho de combate es 36 así que hay que mejorar los stacks dándole un par de clics para dejarlos en 36 de infantería ardavil contra jasa no les voy a dar y pues nada vamos a mejorar los stacks por aquí poniendo un par de infantería extras y aquí tendríamos que poner hay que llegar a 34 infantería vale me quedado sin dinero hay que subir a 36 de infantería y hay que subir a 36 de artillería también el conocimiento es perder más disturbio nacional o perder prestigio pues mira más disturbio ya ya que nos ponemos pues más disturbio vale a ver si nos vamos recuperando soldades cada parte de estas nuevas tropas que estamos creando vale aquí hay que crear un par más de infantería me faltaría uno no tengo dinero para ello pero en el próximo clic en el próximo ticket del mes podremos podremos hacerlo vamos a ver ahora vale ya que subir también a 36 de artillería vale podemos también por cierto ahí confiscar tierra ya vaya justo me salen rebeldes donde tengo un ejército sin mantener vamos a venir rápido a ver si podemos evitar a ver si podemos y aquí también aquí son pocos vale ahí les hemos ganado aquí también ahí en los a los otros los matarán los otomanos o tendré que ir yo para allá a acabar con ellos creo que va a tener que ir yo para allá a no vale están los otomanos acabando con ellos vale pues nada mira un consejero más barato pero administrativo que no me interesa bueno pues volvemos para acá y seguimos riego de rebelión autonomía local mea pues en este caso prefiero el riesgo de rebelión vale volvemos para acá y seguimos consiguiendo profesionalismo y pues creando las tropas que nos faltan para dejar los stacks bien organizados profesionalismo por aquí profesionalismo por acá este está bien organizado a no este eran vale este está bien organizado este también vale este le faltaría seis de artillería para que se quede bien organizado así que vamos a darle hoy hemos pedido un préstamo creo no creo que hemos pedido un préstamo de 4 por ciento interés si de 3 con 50 interés eso no es muy bueno al pedir un préstamo tan caro bueno y aquí faltarían un par de clics para ya dejar el ejército listo vale pues estoy sufriendo económicamente va a vender títulos 1200 ducados con esto voy a poder incorporar ya la fábrica o no no 2500 ducados incorporar fábricas es que es muy caro y soy el único país que no las tiene pero bueno la tregua ha terminado con marawi no les podré atacar porque están siguen aliados con el español verdad si siguen aliados con españa así que pues no puedo atacar a nadie ahora mismo ni al otomano ni a nadie de hecho no me gustaría tener que atacar a nadie porque no tengo soldadesca vamos a recuperarnos primero en soldadesca y después pensamos a quién atacamos a ver si el otomano inicia una guerra tocha cuando yo esté bien recuperado en soldadesca y le atacamos por la espalda que mi principal objetivo atacar al otomano por la espalda cuando inicie una guerra tocha a ver si inicia una guerra contra polonia o contra austria bueno contra austria está en tregua ahora mismo hasta el 705 así que bueno contra polonia contra españa podría iniciar una guerra el otomano y o contra timuridas o alguien así y así atacarle nosotros por la espalda estaría bastante bien ofrecer alianza mira hay dos que se quieren aliar conmigo tumbuca y tumbuca se quiere aliar conmigo pues sería buen aliado bueno buen aliado la verdad que no sería pero bueno mejor que nadie es pero para aliarme con tumbuca no me aligo con nadie pero bueno me voy a aliar con tumbuca por lo que pueda pasar por si para que no me ataque marawi o por lo que pueda pasar como digo es que sólo tienen tres mil tropas es que es una tontería esta alianza pero bueno vamos a devolver aquí unos préstamos y prorrogamos los demás porque no los puedo pagar y bueno pues el dinero que he conseguido vendiendo títulos ya me lo gastado en pagar préstamos que bien vamos a ir a ver si mejoramos nuestra economía construyendo algún edificio por aquí a ver este no alguna bolsa por aquí venga una bolsa y vamos a ahorrar porque si no es probable que entren otra deuda que de 3,50 por ciento interés que no me interesa a coger vale pues nada esperadlo mira el otomano se ha comido todo hasa ya así que hasa ha desaparecido y bueno pues fijaros el otomano que cada vez es más grande está intratable así que quizás no consigamos el logro de conseguir alejandría antioquia y erevan o si veremos a ver si consigamos pillar al otomano en una guerra de las grandes contra por ejemplo polonia lituania estaría bien y atacarle nosotros por la espalda vale vamos a coger otra cosa de estas más enfriamiento el cambio de autonomía menos coste cambio rival mira menos devastación mensual esto me viene bien para quitar devastación más rápido en mis territorios así que vamos con eso y como digo bueno pues a ver si conseguimos acabar con el otomano mientras esté en guerra contra el viento a ver si le declara polonia lituania el otomano estaría bastante bien quién solos vale está en guerra ahora mismo contra riga provenza bremen y maguncia vale una guerra bastante facilita para el otomano esta guerra de aquí además está el francés también así que nada pues no le va a atacar ahora mismo al otomano de hecho no tengo mucha soldadesca para hacerlo así que bueno esta guerra la van a acabar pronto el otomano y el francés no es un gran problema para ellos y es que están aliados claro a no no sé por qué ha entrado el otomano esta guerra pero bueno están rusia jas dunes y kilwari aliados y rusia aliado con un otomano así que va a ser complicado atacarle pero bueno podríamos atacar algún aliado suyo bueno no podemos atacar a nadie ahora mismo tendremos que atacar directamente al otomano así que tengo que encontrar muy buena oportunidad porque entraría también en guerra contra rusia así que ya puede ser buena la oportunidad para atacar al otomano porque hay pocas posibilidades mira ganamos 7.000 de solda 8.000 de soldadesca bastante bien nos viene ahí para ir recuperando más rápido nuestras soldadesca hasta nuestro máximo por cierto podría bajar el mantenimiento de las tropas porque es que no me puedo permitir mantener las tropas estoy perdiendo dinero y necesito ahorrar para las fábricas pero bueno ya les voy a dejar que se expanda la institución sola y que me cueste lo más barato que se pueda porque ahora mismo mira hemos matado a los rebeldes rápido ahora mismo no no puedo ahora mismo no puedo permitirme pagar 2.000 ducados para incorporar esta institución aunque la tenga todo el mundo pues yo me tendré que aguantar a que se expanda más y que me cueste más barata vale deténlos pagar 500 ducados o mira menos eficiencia comercial y menos impuestos unos cuantos años pues justo lo que no necesitaba eventos que nos bajaran nuestra economía y así que vamos a estar en negativo ahora de hecho perdemos 4 ducados al mes vamos a bajar yo creo el mantenimiento de los fuertes porque si no vamos a entrar en deudas vamos a bajar el mantenimiento de los fuertes momentáneamente y a ver si con esto pues ganamos dinero creo que no nos ataque el otomano ahora vale con el mantenimiento de los fuertes bajados ganamos algo de dinero vale tenemos un bono negativo durante 10 años eso es un poco malo pero bueno lo que hay lo que tenemos que aguantar vale podemos confiscar tierras en un par de añitos y a encontrar una buena oportunidad como tico para atacar al otomano que actualmente pues no la estamos teniendo así que a esperar pacientemente de momento vamos a ver sigue en guerra contra riga bremen hamburgo y demás guerra que va a ganar el otomano y el francés por supuesto así que bueno de momento como está el español por aquí está en guerra contra terna tebone y malaca bueno está en guerra contra el español contra los de indonesia bueno ahí está el español siguiendo expandiéndose por aquí el otomano supongo que será siguiendo la primera potencia del mundo así es así que va a ser complicado ganarle alguna guerra pero bueno lo intentaremos lo intentaremos seguro que podemos tener alguna oportunidad vale aquí no estamos consiguiendo profesionalismo y eso es un error vamos a ir tirando de profesionalismo por aquí y como vamos ya de profesionalismo que ya llevamos un rato consiguiendo al 7% bueno podemos tomar sólo una vez de momento pero bueno irá subiendo conforme vayamos entrenando las tropas así que bueno pues vamos con ello y ahí recuperando como ticos o la desca 2.600 hombres que recuperamos al mes y bueno ya tenemos 63 mil tenemos que llegar a nuestro máximo que 238 mil para pensar en atacar al otomano en una guerra porque tenemos que estar bien preparados para ello así que vamos a pasar el tiempo a velocidad 4 vamos a ir rapidito y ahí recuperándonos y buscando la oportunidad para atacar al otomano a ver si entra en una guerra tocha y contra como digo contra el polaco o contra austria bueno contra austria así que sigue entrego hasta hasta 10 años más hasta 705 así que contra austria no va a ser la guerra el otomano pero bueno vamos a ver si entra en una guerra contra polonia lituania quizás polonia lituania no se atreve a atacarle parece ser es una gran potencia polonia lituania supongo si en la quinta gran potencia del mundo perder 10 de devoción o prestigio pues de devoción que la tengo al tope y como digo pues a buscar a buscar una buena oportunidad para poder atacar al otomano porque ahora mismo no vamos a poder contra ellos vale estos están comiendo aquí atrición vamos a meterlos en otro lado que se coman menos atrición en tierras altas quizás se comen menos atrición oncegua vamos a meterlos en nadie y bueno pues complicado tenemos hegemonía proclamada hegemonía militar del otomano además madre mía va a ser imposible poder con el otomano ha proclamado la hegemonía militar lo que le da menos hastiomélico mensual más contra espionaje menos coste de puntuación de guerra provincial menos disturbio local menos desgaste terrestre más velocidad de movimiento y más capacidad de asedio lo que le faltaba ya al otomano vamos hay que bajarle los humos bueno si casus belli por la hegemonía militar pero es que no vamos a poder contra ellos por muchos casus belli que meten así que bueno vamos a salvar darle la reputación no el reclutamiento a su reclutamiento ya está siendo saboteado mira hasta agosto de este año pues nos esperamos un poquito más y se los saboteamos de nuevo para que no recuperen tanta soldades acá vamos a subir a la tecnología militar 24 que nos da nuevo a fortes más táctica militares y dos más de anchura de combate así que pues debería hacer más tropas para completar esta anchura de combate así que lo haremos lo haremos lo haremos vale vamos a más a voltear reclutamiento en cuanto puedan agosto vale nos esperamos un poquito más saboteamos reclutamiento al otomano a ver a ver a ver deberíamos poder ya ya vale saboteamos continuamente el reclutamiento al otomano vale 0 de con 50 corrupción justo lo que no necesitamos estamos perdiendo dinero ahí eso es un problemilla bueno ok vamos a ir tirando de ideas comerciales más eficiencia comercial que nos va a mejorar un poco la economía y vamos tirando acabando ideas comerciales cuanto antes aún así estamos perdiendo dinero aún así estamos perdiendo dinerito por algo en particular pues no sé por qué pero estamos perdiendo 7 educados ahora al mes porque estamos perdiendo 7 educados ahora al mes si hemos mejorado la eficiencia comercial no entiendo nada seguimos perdiendo prestigio estamos regular ahora eh económicamente sobre todo estamos regular sobre todo económicamente no sé por qué estoy perdiendo ahora tanto dinero creo que me están pirateando el nodo es por eso no el golfo adentro no sé por qué estamos perdiendo tanto dinero pero bueno de momento lo otomano por si en su guerra esa no va a estar tranquilito espero que no me ataque ahora a mi eh vale consejero más barato estamos siguiendo perdiendo dinero creo que va a tener que bajar el mantenimiento entre las tropas y dejar de ganar profesionalismo militar eh voy a tener que hacerlo si no quiero arruinarme así que vamos a bajar el mantenimiento del ejército aún bajando el mantenimiento del ejército pierdo dinero pero esto como por qué por qué está pasando esto ah porque estamos gastando dinero en estirpar la corrupción es por eso qué bien qué suerte de eventos ah mira un evento con suerte los pregrinos da Sosa ganancia de 25 poder diplomático y más eficiencia de producción local o más soldadesca y poder militar poder militar y soldadesca aunque necesito el dinero realmente pero bueno cuanto antes suba la soldadesca también mejor hay que hay que llegar al máximo que nos queda más de la mitad todavía para llegar al máximo de soldadesca vale creo que puedo confiscar tierras de nuevo en breves así que va a subir el mantenimiento momentáneamente para uff voy a entrar en deuda eh mira que tengo las fortalezas bajadas mantenimiento estatal vale es que estoy gastando también tengo los edictos defensivos puestos y estoy gastando bastante en eso vale vamos a quitar los edictos defensivos por aquí que me están haciendo gastar demasiado dinero y aún así pierdo dinero pero bueno en lo que hay tengo bajadas las fortalezas voy a tener que quitar uno de los consejeros si no quiero entrar en deudas a quien quito a que consejero quito vamos a ver al administrativo lo voy a echar no lo puedo mantener así que lo siento pero hasta luego vale eh vamos a ver tenemos una nueva política que podemos escoger iglesia de estado más política una política más gratis me vendría bien para la militar o un misionero y una fuerza misionero pues mira vamos con la iglesia de estado una política más gratis y vamos a poner la política militar como que política militar una política más gratis y porque no me deja escogerla no se supone que es una política más gratis pues no me deja escoger la política esta no se entonces a que se refiere esto política gratis 1 pues no me está sirviendo para nada porque no puedo coger una política más gratis como aquí me dice pues nada una revuelta justo allí justo donde no me gustaría que me hubiese salido una revuelta me ha salido porque tengo que ir con mis tropas y me voy a desgastar bastante bueno vamos para allá rápido y vamos a ir confiscando tierras porque tengo el mantenimiento subido ¿verdad? sí vamos para allá rápido y confiscamos confiscamos tierras podemos subir tecnología administrativa lo voy a hacer porque a ver si esto me mejora un poco la economía pero parece ser que no voy a entrar en deuda voy a tener que bajar el mantenimiento ejército si no quiero entrar en una deuda pueden trasladarse las tropas con el mantenimiento bajado ahora lo queremos vale etiopía pierde núcleo en lamu en lamu que es este de aquí y se la gana se la gana malindi venga porque le gana malindi ese territorio me da un poco igual porque después no lo vamos a mencionar en cuanto podamos vale traemos tropas para acá y para ahora atacar a estos rebeldes en cuanto subamos el mantenimiento así que vamos para allá vale estamos ganando dinero así con el mantenimiento bajado pero bueno estamos sufriendo bastante económicamente por lo menos en sueldadesca nos estamos empezando a recuperar y lo tomando como está si está en alguna guerra tocha o algo por el estilo hay que ir viéndolo no de momento está en paz está ahí tranquilito vale vamos a traer más tropas para acá y ya iniciamos la batalla contra estos rebeldes yo creo que con estas que vamos a traer va a ser suficiente mira es suficiente no traiga más tropas estas subimos el mantenimiento y no sé si me va a dar tiempo a luchar antes de entrar en una deuda vale ahora solo perdimos 2,93 educados creo que sí me va a dar tiempo a luchar contra estos rebeldes antes de entrar en deuda ¿por qué no me puedo mover aquí? a no ser que no me deje moverme aquí ah vale porque estos rebeldes este es territorio de Equilua vale que bien venga pues trasladar la frontera porque os quiero matar rebeldes madre mía bueno estamos empezando a ganar dinero otra vez de nuevo no sé a qué se debe pero vale vale pues ahora que tengo el mantenimiento subido voy a aprovechar voy a convocar dieta primero antes de nada la propuesta del clero va a base impositiva mínima de 6 ganaríamos 10 de prestigio etiopía apoya la independencia de Perú portugués o en etiopía tiene un 15% poder comercial o más en Tata pues no me gusta ninguna vamos a ir con la de Bosaso que le damos un par de clics ahí y nos daría prestigio no sé si quitar el poder militar o esto vamos a quitar esto que nos da más 10 de absolutismo máximo que nos va a venir bien para una mayor calidad militar vale a ver si Killua puede con esos rebeldes no sé por qué ahora estoy ganando 4 educados quizás se me ha quitado el bonus negativo que tenía económico vale vamos a ver si podemos contra estos rebeldes o lo mata Killua y no tengo que acabar yo con ellos vale por cierto ahora que tengo el mantimiento subido voy a confiscar tierras para matar a los rebeldes también que han salido por aquí vamos a por ellos con este stat de 44.000 vamos acabando con todos los rebeldes que han salido aquí y también pues me pienso si vendo tierras yo diría que sí porque económicamente estamos mal no lo siguiente así que si venderé tierras seguramente vale han podido con esos rebeldes Killua así que pues traemos de vuelta las tropas para acá perder prestigio poder administrativo vamos a perder prestigio perdemos devoción vaya que vaya suerte estamos teniendo con los eventos vamos a entrar en una deuda el próximo mes como no bajemos el mantenimiento del ejército a ver si puedo luchar aquí una batalla yo lo bajo rápido el mantenimiento bajamos el mantenimiento no entrar en deuda podré contra esos 11.000 con el mantenimiento bajado yo diría que puede ser que sí vamos a intentarlo vale si podemos vale pues tenemos el mantenimiento del ejército bajado porque si no vamos a perder dinero vale y con esto pues voy a tener que vender títulos por supuesto porque económicamente estoy mal no lo siguiente así que venga vamos a vender títulos no puedo vender porque tengo provincias controladas por rebeldes vale tengo que recuperar estas provincias y después vender títulos vale el otomano está en alguna guerra interesante no está en paz y pues es imposible atacarles ahora mismo mientras está en paz en su edad ya estamos casi bien recuperados totalmente y bueno perdemos 600 ducados o celebrar el pentecostés como siempre vamos a celebrarlo como siempre no quiero perder 600 ducados la verdad vamos a venir de vuelta para acá vamos a vender títulos ahora si podemos 1000 ducados que me vienen bien con esto voy a poder incorporar las fábricas no 2500 ducados me cuesta todavía incorporar las fábricas madre mía vamos a llevarnos bien con Portugal o más prestigio vamos a más prestigio que siempre me viene mejor madre mía como estamos económicamente bastante mal mira ahora estamos ganando 12 ducados no estamos tan mal tan mal ahora dentro de lo que cabe con el mantenimiento de las fortalezas y el ejército bajado todo hay que decirlo claro vale pues vamos a esperar a que el otomano entre en una guerra o lo que sea porque ahora mismo no podemos hacer mucho tampoco podemos atacar a Marawi ya que está liado con el español verdad así es así que a esperar a recuperarnos completamente en soladesca y buscar una oportunidad para atacar al otomano ahora que estoy ganando dinerito así que voy a coger a un consejero administrativo y vamos avanzando por ahí vale a ver otomano por favor entra en una guerra tocha y así te puedo atacar yo por la espalda ahora que estoy bien en soladesca y demás aunque aún puedo estar mejor así que bueno pues vamos a esperar a tener el máximo en soladesca y nos pensamos cómo atacar al otomano de momento a esperar el absolutismo lo tenemos a 75 que está bastante bien me da un 3,7 mate disciplina así que por esa parte estamos bien y bueno pues como digo pues a esperar a la oportunidad de atacarle al otomano acaba su tregua con Austria en el 704 y nace que ha nacido ahora la ilustración pues no tengo todavía las fábricas por la ilustración pues menos menos aún va a tener dónde ha nacido en Calonga hombre pues se ha nacido en Marawi la ilustración entonces supongo que se expandirá rápido por mi territorio o eso espero mira dónde ha nacido bueno a ver si por lo menos ya se está expandiendo por Gonder cómo va a 2,66 al mes pues se está expandiendo bastante rápido por Gonder porque claro hay bastante desarrollo aquí así que perfecto pero claro pues ahora mismo no tengo ni las fábricas así que ni pensar en tener la ilustración es lo que hay vale a Kilwa le podría atacar a Kilwa está liado con ah está liado con otomano Kilwa pues si ataca a Kilwa entraríamos con otomano sin tener que luchar contra Rusia así que buena idea atacar a Kilwa más fuerza misionera un consejo más barato o 15 prestigio vamos con 15 prestigio en busca del alma se debe permitir encontrar con Dios pues vamos a hacerle redes de subterfugio a Kilwa porque es un buen objetivo para atacar al otomano después ah no les podemos hacer redes de espionaje les puedo atacar por algo no pues nada que bien no les puedo atacar a Kilwa no tengo redes de espionaje para no tengo reclamación para atacarle ahora mismo de distribución local hacer la vista gorda y más producción local aunque ganaríamos 2 de corrupción no prefiero perder lealtad con la nobleza aunque gane menos soldadesca al mes en lo que hay no quiero ganar corrupción y arruinarme de nuevo vale ganamos 22 ducados al mes que no está nada mal no está nada mal ganar 22 ducaditos al mes pero claro con todos los mantimientos bajados y a esperar a que lo toman no inicie una guerra grande a esperar a que lo toman no inicie una gran guerra para para atacarle por la espalda a ver si se mete en guerra contra Polonia Lituania estaría bastante bastante bien la verdad y ahorrar para incorporar las fábricas que es carísimo a ver como van las fábricas 24% 69 12 van muy lentas van lentísimas las fábricas van lentísimas aunque bueno cuánto me cuesta 2400 ducados es que muchísimo perdón poder administrativo vamos a perder prestigio en este caso que vale mira aquí se van a incorporar embulluda en breve las fábricas y se están expandiendo pero a paso bastante lento la verdad a paso bastante bastante lento lo que hay vamos a esperar que sea más barato antes de incorporarlas bueno y a esperar que el otomano inicie una guerra así que bueno pues estamos esperando nuestra oportunidad actualmente ¿alguien se quiere aliar conmigo? nadie ¿cómo no? ¿cómo no? nadie se quiere aliar conmigo Marawi está cerca de querer aliarse conmigo hombre Marawi sería un buen aliado contra el otomano que es más o menos fuertecito así que vamos a intentar mejorar las relaciones con él a ver si se quisiera liar conmigo y nos podemos defender un poco más contra el otomano en caso de que nos ataque vale hay que poner un consejero por cierto militar que está muerto hay que poner mira este me da disciplina lo que pasa es que es carísimo ¿cuánto me cuesta al mes? 10 ducados al mes no me lo puedo permitir y el de la moral tampoco prefiero el de la moral incluso pero es carísimo no me lo puedo permitir claro hombre es más barato uno normal me costaría 20 al mes pues mira como es más barato lo vamos a usar lo vamos a usar venga aunque con el mantenimiento bajado estoy ganando dinero así que vamos a ello vale paz aceptada de Portugal lo que me interesa es que el otomano inicie alguna guerra interesante para poder después nosotros atacarle por la espalda mira estamos ya bien bastante bien en soldadesca 211.000 de soldadesca no sé si crear otro stack de tropas lo podría permitir no no tengo ancho no tengo ancho de militar suficiente estoy casi al máximo de hecho de ancho militar así que no no me lo puedo permitir el ancho es 38 así que debería mejorar el ancho de todos mis stacks pero tampoco me lo puedo permitir porque superaría el límite el límite de tropas y no me lo podría permitir económicamente eso en la vida así que debería crear edificios de límite pero ahora mismo tengo que ahorrar para incorporar las malditas fábricas que ya me están costando un 50% más las tecnologías por las fábricas y un 1% más por la ilustración así que vamos con eso lo primero perdemos de devoción o prestigio vamos a perder devoción en este caso podemos seguir avanzando las ideas comerciales vamos a ir con un comerciante más todavía que donde vamos a poner este comerciante extra pues vamos a pensarlo bien de Etiopía Casina de Casina viene de alguno no de Casina no viene de ningún sitio de Adén de donde viene el comercio de Adén viene desde Etiopía y viene desde Gujarat que a su vez viene desde Can vamos a desde aquí desde Coromandel vamos a transferir poder comercial que nos va a mejorar nuestro nodo comercial transferir poder comercial desde aquí vamos con eso y se está transfiriendo al Golfo de Adén perfecto de Coromandel al Golfo de Adén los otomanos han pagado la deuda de Túnez ganamos uno en mano de obra en Sanaj y bueno pues estamos un poco bloqueados ahora mismo estamos ya casi a máximo de soldadesca económicamente más o menos recuperados pero el problema uy perdenle alta a los burgueses o perdemos 205 ducados no pues que pierdan le alta a los burgueses es lo que hay se llevan mal los burgueses y la nobleza conmigo y aún encima les voy a confiscar tierras el año que viene y no sé si vender títulos supongo que no porque no tengo muchas tierras de la corona tendré que confiscar tierras un par de veces lo que decía que estamos un poco bloqueados hasta que lo toma no no tengo una oportunidad para atacarle estamos un poco paraditos aquí ya estamos casi al máximo en soldadesca pero bueno vale cuánto cuesta la fábrica 2300 ducados que bien que bien bueno vamos a esperar que se incorpore más sitios que nos salga barato e incorporar la fábrica porque es que gastarme 2000 ducados en incorporar una institución pues la verdad es que me duele un poco la verdad estando económicamente como estoy vale un consejero más barato de nivel 2 que no voy a emplear porque no me lo puedo permitir y como balotobano ahí va vale marawi ahora que he mejorado relaciones contigo te quieres aliar conmigo no se quiere aliar conmigo pues nada no se quiere aliar nadie conmigo eso también es bastante malo estamos aliados actualmente con baluchistán con tumbuca y con majafahali bueno alianza mediocres vamos a prorrogar el préstamo que tenemos y ya los pagaremos bueno tenemos 4 préstamos ya los pagaremos en su debido momento de momento hay que ahorrar para incorporar la institución así que vamos con eso y avanzando el tiempo y esperando nuestra oportunidad para atacar al otomano que de momento no se está dando de momento está bastante tranquilo el otomano está en paz pero al colituano como está en paz también austriaco también en un año se acaba la tregua entre austria y el otomano quizás sea la oportunidad para que el otomano ataque a austria y nosotros atacarle por la espalda al otomano puede ser veremos a ver veremos a ver austria es una gran potencia sí es la sexta gran potencia así que debería plantarle bastante cara al otomano o eso espero y debería ser cómodo a mí avanzar por aquí mientras está en guerra contra austria el otomano timuridas le está siendo asediado aquí por manzanda rana rada vil y cara así que timuridas hasta luego hasta aquí hijo tu reinado timuridas te vas a quedar muy débil después de esto así que bueno de momento lo que nos interesa es ver los movimientos del otomano que está bastante paradito de hecho lo vamos a poner de hecho como rival ¿verdad? no, no lo podemos poner como rival es demasiado fuerte podemos poner a Portugal que nos considera también como rivales a Marawi a un puro que puede salir mal un portugal aliado con austria y españa españa está en guerra contra mezcalero k2 y pimas bueno está en guerra contra medio mundo como siempre el español siempre intentando expandirse todo lo que puede y bueno pues el otomano muy tranquilito me gustaría atacarle ahora que estoy al máximo soldadezca o podemos aprovechar esta soldadezca para crear ejército pero es que no tengo bueno puedo crear algunos anchos de combate por ejemplo este este y con ello este a ver y este ya no puedo hacer más tropas porque si no supero el límite de tropas que puedo tener y me arruino así que de momento así vamos y bueno pues como os digo un gran consejero ha muerto bien el diplomático vamos a contratar no hay ninguno de nivel 1 pues no vamos a contratar a ningún diplomático y mira que tengo las ideas comerciales y debería contratarlo aunque sea el de nivel 2 este es más barato aunque sea de nivel 2 pues vamos a contratarlo por 4 educados al mes vamos a prorrogar préstamos porque tenemos que ahorrar para la institución y aún con todos los mantenimientos bajados estoy ganando poquísimo dinero así que miedo me da cuando suba el mantenimiento cría selectiva bueno el austriaco ahí le salen eventos y a ver si con eso ataca al otomano de momento sigue en tregua con ellos hasta el 705 vale en el 1705 acaba la tregua entre austria y el otomano a ver si entran en guerra y así le puedo atacar yo al otomano por la espalda porque ahora mismo no puedo hacer mucho tampoco puedo atacar a Marawi que está liado con el español todavía verdad tampoco se quiere aliar nadie más conmigo no y no puedo atacar a nadie ahora mismo actualmente a Balochistán que es mi aliado pero a mi aliado no le va a atacar claro que no es mi único aliado contra el otomano que me puede ayudar un poco así que pues nada a esperar a encontrar una oportunidad para atacar al otomano no sé si me va a dar tiempo a conseguir a Alejandría Antioquía y Yerevan a este paso habría que debilitar muchísimo al otomano para ello y no veo que se esté debilitando demasiado cada vez está más poderoso cada vez está más poderoso ¿cuánto me cuesta ya las fábricas? 2077 educados hombre ha bajado un poco lo que me cuesta pero aún así es bastante caro pero bueno creo que lo voy a incorporar por este dinero la institución es lo que hay voy a confiscar tierra de nuevo porque ya puedo hacerlo mira más soldadesca que no me hace falta porque ya estoy al máximo Portugal deja de ser un rival válido para Etiopía hemos perdido un núcleo ¿cómo? ¿qué ha pasado? hemos perdido núcleos por ahí ¿cómo? ¿por qué? no entiendo nada no sé qué ha pasado bueno pues Portugal ya no es un rival válido vamos a poner a Jaunpur o Ujarat a Ujarat venga yo que sé Ujarat sería un buen aliado claro pero se lleva mal conmigo venga pues lo ponemos como rival bueno pues nada hemos perdido núcleos por aquí creo un líder militar nos ha abandonado me da un poco igual de momento y bueno pues vamos a dejar el episodio de hoy por aquí estamos intentando esperar una oportunidad para atacar a los otomanos yo creo que en cuanto se acabe la entrega con Austria seguramente el otomano ataque al austriaco y tendremos la oportunidad de atacarle por la espalda es lo único que puedo hacer y lo malo es que se ataca al otomano vendría el ruso y Túnez y bueno y Kilwa y Yas casi 600.000 tropas de infantería y 1500 de artillería pero qué locura es eso además el otomano tiene hegemonía militar bueno va a ser complicado creo que va a esperar a una muy buena oportunidad para atacar al otomano a ver si entra en guerra contra Polonia Lituania estaría bastante bien no sé por qué no están entrando en guerra en esta partida pero bueno de momento lo dejamos por aquí espero que os esté gustando si es así podéis dejar un like un comentario suscribiros que es gratis y nos vemos en el próximo episodio hasta luego ¡Suscríbete al canal!